... Toda mi infancia es pueblo... ...pastores, campos, cielos, soledad... ...sencillez en suma... ...yo me sorprendo mucho cuando creen que esas cosas que hay en mi obra... ...son atrevimientos míos... ...audacias de poetas... ...no... ...son detalles auténticos... ...que a mucha gente le parecen raros... ...porque es raro también acercarse a la vida... ...con esa actitud tan simple y tan poco practicada... ...ver y oír. La luna vino a la fragua... ...con su polizón de nardo... ...el niño la mira... ...mira... ...el niño la está mirando... ...en el aire conmovido... ...mueve la luna sus brazos... ...y enseña... ...lúbrica y pura... ...sus senos de duro estaño... ...huye... ...luna... 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 ...el niño... ...luna... ...luna... ...con un niño de la mano... ...el ego... ...el mundo de la mano... ...iaré m 여기까지...